Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo yo mis cosas de alienada oprimida, queriendo mucho a mi familia y deseando reunirme con ellos estas navidades, a pesar de toda la izquierda de Twitter haciendo campaña para que odie a la Navidad y a mi familia. A esta gente les pone cuento de Navidad y les jode que al final el señor Scrooge cambie. Cuando he ido a dar con el caso de Gina Carano y la campaña de los progres en su contra. Para quien no lo sepa, Gina Carano es un actrísimo de lo estadounidense y ha ganado relevancia en los últimos años por salir sobre todo en la primera película de Deadpool, perteneciente al universo de X-Men y en la serie de The Mandalorian. Como dato no menor, Gina también es luchadora de MMA con varias victorias registradas en su haber. Vamos, que si se le da tan bien a ser de personajes badass es porque es una diosa badass en la vida real. Como dicen en el tráiler de Deadpool... Oh, miedo me da el pringao que se quiera tirar a esto. Es que no puedo mirar mucho sus fotos porque al rato es que me empiezan a entrar dudas sobre mi sexualidad. Al lado de Gina Carano, la Capitana Marvel es un bebé de guardería y como está en el universo de X-Men, que forma parte de Marvel, se podría decir que es nuestra Chris Pratt femenina. ¿Qué? ¿Se nota mucho que me cae bien? El caso es que todas las fanaticadas Social Justice Warriors y los progres de Twitter han intentado hundirla mediante una campaña de desprestigio por sus creencias y declaraciones. ¿Queréis saber cuál ha sido el resultado? Pues antes de nada, adelante con la intro. Para entender toda la cronología de lo que ha estado pasando, tenemos que irnos a nuestra queridísima web tomatazos.com que prácticamente ha estado siguiendo toda la polémica cubriendo cada etapa con un titular. De Mandalorian. Fans exigen que Gina Carano sea despedida por burlarse de la gente trans. Gina Carano interpreta a Cara Dune en el Mandalorian. Sin embargo, su papel estaría en peligro luego de algunos tweets que no gustaron a la comunidad transgénero. Juguemos a un juego. ¿Qué creéis que entiende la izquierda estadounidense por burlarse de la gente trans? ¿Bromear con una ejecución pasiva de transexuales? ¿Hacer un chiste de humor negro sobre la transexualidad? ¿Tildarla de enfermedad? Nada de eso. El pecado de Gina Carano ha sido escribir un tweet dando su opinión sobre poner pronombres en la biografía de Twitter y que esta no coincida con la opinión preestablecida de los progres. Sí, Pedro y yo hablamos y él me ayudó a entender por qué la gente los ponía en su biografía. No lo sabía antes, pero ahora sí. No los pondré en mi biografía, pero es bueno para todos los que la elijan. Me opongo al acoso, especialmente a los más vulnerables y a la libertad de elegir. Están enojados porque no pondré pronombres en mi biografía para mostrar mi apoyo a las vidas trans. Después de meses de acosarme en todos los sentidos, decidí poner tres palabras muy controvertidas en mi biografía. Pip, bob, bup. No estoy en contra de las vidas trans en absoluto. Necesitan encontrar una representación menos abusiva. A ver, cada uno puede tener la opinión que quiera sobre el tema de los pronombres trans, pero querer sacar a alguien de una serie como The Mandalorian solo por su opinión sobre esto ya es estar completamente tronado. O ser un narcisista de tres pares de narices. Porque eso es exactamente lo que han querido hacer desde Twitter. Reemplacen a Gina Carano con una mujer trans en The Mandalorian. Gina Carano es una ignorante y espero que la despidan de The Mandalorian. La saga de Gina Carano es basura continua. Espero en serio que Disney la despida de The Mandalorian y la reemplace con un nuevo personaje trans. Para agregar, imagino que vivirá durante la temporada 2. Así que deberían matar a Cara Dune entre la 2 y la 3 para evitar que regrese. Y eso que Gina se ha hartado a repetir por redes que lo de Pip, bob, bup. No era una burla hacia la comunidad trans. Aunque también te digo que los llega a escribir un transexual. Y ya tenemos un nuevo género para la lista en un segundo. Y pobre de ti, como te atrevas a cuestionarlo. Al final, se vuelve a repetir la consabida práctica de los progres de valorar más las palabras en sí que la intención con la que fueron dichas. Lo que les permite moldear su relato como si fuese plastilina. Bueno, lo cierto es que la plastilina tiene más consistencia que sus argumentos. Al poco tiempo, volvieron a saltarle encima. Esta vez por apoyar a Donald Trump y la posibilidad de un fraude en las elecciones norteamericanas. The Mandalorian cancelan a Gina Carano por apoyar acusaciones falsas de Donald Trump. La intérprete de Cara Dune continúa enfureciendo a los usuarios de las redes sociales con sus publicaciones. Y es que en sus tweets, Gina Carano habla de apoyar el sistema electoral norteamericano y al actual presidente. Necesitamos limpiar el proceso electoral para que no nos quedemos sintiéndonos como lo hacemos hoy. Debemos implementar leyes que nos protejan contra el fraude electoral. Investigar en todos los estados. Grabar el conteo. Eliminar los votos falsos. Requerir identificación. Hacer que el fraude electoral termine en 2020. Arreglar el sistema. Ay, Gina, si es que cada día te quiero más. Esto no ha tardado en poner de uñas a los progres, quienes no dudaron en acusarla de fascista y de estar en contra de la democracia. Pero ¿cómo va a estar en contra de la democracia alguien que pide proteger procesos electorales? Jeje, ¿desayunáis lejía o qué os pasa? Gina Carano es definitivamente una partidaria de Trump y eso es una pena. Me había gustado como actriz en The Mandalorian. Me encanta cómo actúa Gina Carano. Como si no supiéramos que votó por Trump. Díganlo en voz alta para que Jon Favreau pueda eliminar a Cara Dune de The Mandalorian. El hecho de que Gina Carano sea una partidaria conservadora de Trump es... Esa mierda es decepcionante. Fíjate que ya no es que quieran tirarla de la serie por odiar a alguien o por haber atacado con virulencia a algún colectivo. Sino por simplemente a quien apoya. En este caso a un candidato perfectamente democrático. Hay quienes justifican estos ataques contra la actriz aduciendo a que está sosteniendo y defendiendo una teoría de la conspiración sin confirmar. No señores, el tema del fraude es un tema de primera relevancia en Estados Unidos en estos momentos. Entrar a valorarlo, aparte de un ejercicio de libertad de expresión, no supone nada más peligroso que simplemente dar una opinión sobre un tema de actualidad. Pero claro, como no es una opinión que respaldan los progres... Porque si formase parte de la izquierda, sí que podría decir cosas más parecidas a teorías de la conspiración, como que Trump encerraba a niños mexicanos en jaulas para que se muriesen. Cuando lo cierto es que lo que hizo fue intentar acabar con esta política de encierro que Obama sostuvo durante sus ocho años. Me hace especial gracia este tuit en su contra que dice... Quiero comenzar esto para aclarar que no se trata de las habilidades de actuación de uno. Esto no se debe a opiniones políticas diferentes. Se trata de que esta persona esté totalmente en contra de los derechos humanos. Hashtag Fire Gina Carano. Claro, ella está en contra de los derechos humanos, no como tú, Maja, que solo estás en contra de que debido a sus opiniones políticas una actriz tenga trabajo. Que es también un derecho, aunque a la izquierda le gustaría que no lo fuese. Viendo lo lejos que llegan estas personas por funar a alguien por salirse mínimamente de su línea de pensamiento, cuando veo hashtags como Fire Gina Carano... Ya no sé si hablan de Fire de despedirla o de Fire de prenderle fuego. Después de esto, Gina volvió a sufrir un tercer ataque por seguir difundiendo sus ideas. Donde otros habrían rendido, ella sigue... Si es que es de titanio. De Mandalorian, Gina Carano se burla de la vacuna del COVID-19 y enfurece a las redes. Una vez más, la actriz se maneja con poca cautela en redes sociales, provocando molestia entre los usuarios. Seguro que me aplicaré la vacuna. Solo envíenla por correo. Mi salud y mi seguridad son demasiado importantes para mostrarme en persona. Al igual que el voto por correo, ya saben. Seguro, confiable y honesto. Así que mándenmelo por correo. Me aplicaré la inyección y enviaré el papeleo diciendo que estoy vacunada. Todos confían en mí, ¿verdad? El hate con el que han atacado los social justice warriors por esta broma inofensiva... ...me ha recordado a lo que parece ser una de las normas no escritas de la izquierda. Las mujeres son seres indefensos, atacados y menospreciados por el mundo patriarcal... ...que pone sus vidas en peligro. Por lo que hay que protegerlas y dejar que se expresen. Salvo si son de derechas. Ahí puedes llamarlas tesorras para arriba. Hacer que las despidan y desearles la muerte. Esto es defender la diversidad y la vida de las mujeres. Muy lógico todo. La cuestión es... ¿En qué creéis que han acabado estas reiteradas campañas de acoso y derribo contra su persona... ...intentando dejarla sin trabajo y sin voz en las redes? Pues en este último titular de Mandalorian. Gina Carano es la segunda actriz más famosa del año y acusa a campaña mediática en su contra. Carano se ha metido en problemas los últimos meses y declara que se debe a los medios de comunicación. No solo no han conseguido callarla, sino que la han convertido en la segunda actriz más famosa de 2020. Y le han dado pruebas de sobra para demostrar la hipocresía de los progres. Dios, que me parto. Y esto que digo no es una exageración mía. La propia actriz lo ha confirmado a través de Twitter. Ay, mi amigo, caramba. Eres la número 2 en el medidor de estrellas de IMDB. A pesar de que la prensa de Hollywood realizó una campaña de desprestigio contra ti. Y no hiciste ni una entrevista. Felicidades. Estás pateando traseros. Supongo que se trata de perspectiva. Hashtag autopromoción descarada de lunes. Y más traseros que deberías de patear, hermana. Y es que todo este asunto deja bien claro hasta dónde están dispuestos a llegar los progres de internet. Cuando se les pone a alguien entre ceja y ceja. Si no consiguen doblegar a un famoso para que piense como ellos o se calle. Son capaces de montarle tres. Ni una ni dos. Tres campañas de desprestigio para intentar tumbarla. Y quién sabe si seguirán y seguirán intentándolo. Si algo caracteriza a los progres es persistir sin descanso en aquello en lo que fracasan. Me gusta lo bien y asertivamente que se ha tomado Gina Carano todo este asunto. Que en lo personal ni la ha despeinado. Yo creo que sabía perfectamente que le iba a servir para evidenciar como los que hablan de luchar contra el machismo y defender a las mujeres son los primeros en desearles lo peor si no les son útiles. Uno de los comportamientos más machistas del mundo. Que las que más hablan de sororidad y diversidad son las primeras en desearte el fracaso y la exclusión simplemente por discrepar de su ideario. Ojo, no por atacarlo o despreciarlo, sino por mostrar una opinión distinta a este. Que hablan de libertad y creatividad. Pero solo puedes trabajar en un proyecto artístico si comulgas 100% con su doctrina sin titubeos. ¿Alguien ha dicho macartismo? Se le intentó hacer que renunciase a sus ideas pro-Trump, a su visión de los pronombres personales y a aceptar la opinión mayoritaria sobre la vacuna del COVID. Y se negó. Pero permaneció firme sin pestañear. Ahora parece que las aguas se han calmado. Y si se vuelven a agitar, sabemos que las volverá a resistir. Si alguien cree que entrarle al trapo a esta gente con sus exigencias puede llegar a servir para hacer algo parecido a calmarles, que esto se le quite de la cabeza. Los progres no quieren negociar. No quieren llegar a ningún acuerdo. Quieren imponer todas sus exigencias. Y cuando ya estén todas, traer más y más y más. Ojalá en el futuro podamos contar con más Ginaskarano. Que les paren los pies a esta gente. Porque al final hay más empoderamiento. En un solo combate de MMA de Gina. Que en 100 chiringuitos feministas. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales. O si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. No, no, no. Les p 그건 guests. No, no, no. No, no. No, no.